Vamos a la estudiante angélica de la sección 6.1 para que nos dirija a la promesa de la bandera. Levanten la manita derecha y repitan los puertes. Salve un nombre de bandera, de blanco, azul y rojo. Nosotros los niños de la escuela, líder, los géneros, a donde vuelo, prometemos amarte y defenderte. Como símbolo que eres de nuestra querida patria costelita. Voy a mojar la manita, gracias.